Nena, idiomas. ¿Dónde has dicho y te has dicho? Pues mira, me dice que ella es ingresa de Inglaterra. Yo le digo de dónde, me ha dicho un nombre muy raro. Yo le digo que está cerca de Londres y hace dos horas. Yo, ¡ah! ¿Dónde está Frankestei? Dime, buena. Frankestei, ¿dónde está? Pues me parece que echan el paruel, nena. Que hace cara así. Y dicen que también han llevado presa. Me han deportado. ¿Dónde está? Se ha buscado por toda Texas. Ay, por toda Texas. Bueno, eso es Féñites. No, cariño. Yo tengo en México, me han deportado. Y yo estoy en México. Aquí estoy tranquilita, aquí... Con las... Oye, pero que ha vuelto por el beso. ¡Ah! ¡Tú quieres otro besito! Ya lo sé yo. Eh... En la vida que otra vez, una mujer que deja su marido así tal cual. ¿Le gustan los peligrosos? Hay que ser liberal Aquí swingen, nena Aquí todo swingen Aquí llevo una carita ¡Wooow! ¡Ay, niña que me tira! ¡Wooow! ¡Ventira! 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 ¡Wooow! ¡Ay, niña, calor! ¡Wooow! ¡Nena, ya! El pijama empieza Sobra el pijama ya ¡Abreme! No, nena, que si no cojo mi acatarro ¡Te hago 8! ¡Ay! ¡Wooow! 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 ¡Ay, antes había una chica! ¡Wooow! 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 Te acuerdo. Te tenia todo el pelo, lila rosa, precioso. Era su cumple. La llamo Ariel, sirenita. Ahora tiene una sirenita. Ella... ¡Ay, que guapa que va bien! ¡Y era su cumple! Ay, me encanta. Oye, qué alegría. Se está gustando. Ay, nena, yo me estoy cambiando ahora. Antes, lo que estaba comentando, me han deportado. Me tienen aquí, por si acaso, nena. Que John y la gente están muy locas. ¿Me dicen así? Ay, de verdad. ¡Que se ha despertado la vida de un diente! Hola, reina. ¡Hola! Antes estamos hablando de ti. Hola, cariño. ¡Me enseñas un perrito! Hola, cariño. ¡Eh, te estaba buscando por todos los sitios! ¡Hola, Leila! ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? ¡Bien, todos! Muy bien, aquí estamos. ¿Me puede empezar a usar la madre? ¿Se llama Jessy? ¿Jessy? ¡Ella, la Jessy! ¡Venga, mía! ¡Te rimos de Mallorca a verte! ¡Ay, nena, mucho placer aquí de Mallorca! ¡Para la de México! ¡Tón ya! ¡Tón! 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 ¡Cás! ¡No, yo hablo normal! ¡Huble! ¡Nena! ¡Titana! 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 ¡Titana de Mallorca! ¡Titana! 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 ¡ Esa, esa sabe. Sobre todo que es del Barça, el chiquitín. No eres del Barça. No eres del Barça. Me llaman que ir a lo mar. Y nadie es el mismo día que tú. Son gemelos, nena. Ay, mi gusta. ¿Cómo es Xavi y Mario nuestras favoritas? Sí, sí. Aquí no me daña la duda. Por lo menos. Ahora me vi. Ahora me vi. Ahora me vi. Ahora me vi. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, chiquita! ¡Ata gente te gusta! ¡Ahhh! 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 ¡Eda! ¡Ahhh! 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 ¡A luego! ¡Adiós, zombie! ¡Adiós, zombie! ¡No se vuelven! ¡Ay, qué rico! Se lo pide un niño y también lo canta, ¿eh? ¡Dime, rey, qué reto! ¡Uy, qué acachado! Mis salidos dicen que si bailas conmigo, la de Baby, no estaría. ¡Ah, nena, te hubiese dicho que no, pero tú que eres profesora, yo te bailo con lo que pudiera, nena. Tenemos que bailar juntas. ¡La bailar juntas! ¡Dale! ¡Nena, vamos a bailar todo! ¿La Rosalía? A ver, pues a ver, vamos a bailarla todo, chicos. ¡Ahí! ¡Ahí, no me llames, que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Ella ha decidido que esta noche se sale, con todo el motocardi, con toda la milla, le lleno de la espelda. ¡A ver, pues a 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 ver. ¡Ahí, qué bonito! ¿Quién está simpando así? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué búsqueda cabeza! ¡No puedo! ¿Qué pasa con esta cabeza? ¡Ale va al demonio! ¡Ay, no! ¡En el nombre de Dios! ¡No! ¡Hola, tía! ¡Venidia, venidia, Rosalía! ¿Qué digo, niña? ¡Ay, qué! ¡En el nombre de... ¡Dios! ¡No! ¡Ven el Perú! Niña, que nos va tocando la pastillita. ¡Ay, menos mal! Nos va tocando la pastillita, nos toca... ¿Pero la de naranja? ¡No! ¡Jaú! La de la cordura, que estás más loca, chavada. ¡No, que no me gusta esa! ¡Estás muy loca! ¡Estás asquerosa! Esa es la que te tienes que tomar. No, pero es que haces... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, de verdad! ¡Más un minutico! ¡Ah! ¡Y aquí hay un pedazo la pastillita ya! ¡Está recortando aquí! ¡Ay, de verdad! ¡Oye, yo tengo una idea! ¡Tengo una idea muy bonita! ¡Mira ese! ¡Uy! Parece que vaya... ¡El peludo! ¡El peludo ese! ¡El peludo! ¡El de L'Oreal! ¡Tiene el pelo al revés, gente, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tiene la idea! ¿Por qué no hacemos una ola? ¡Cortacabezas hacemos una ola! ¡Vale, vale! ¡Oye! ¡Ave! ¡Estás más seguida que Jesucristo! ¡Mira hasta en el templo se está plantando! ¡Uuuu! ¡Ole! ¡Ese la gafa tú! ¡Sí! ¡Ole! ¡Qué guapo eres, nen! ¡Llámame! ¡Ahí está! ¡No le toco la señora alta! ¡La de atrás, esa! ¡Está montada en una... ¡Señora, párese! ¡Usted, sí! ¡Párese! ¡Señora, que se arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué se le apache! ¡Qué se le apache! ¡No! ¡No, párate! ¡Yo te estoy parado! ¡Que te levante! ¡Ea, pati! ¡Mía, vamos a hacer la ola! ¡La ola! ¡Ea! ¡La ola la sabéis hacer! ¡Claro! ¡Una ola! ¡Que empiece, que empiece! ¡Empiece la ola! ¡Ahhh! ¡Sí! 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 ¿Has gustado Carmelo? ¿Un besito al cuñado Carmelo? ¡Es un caramelo! ¡Sí! ¡Es guapo! ¡Es un caramelito! ¡Ay! ¡Vienes, pues, la meló para Camilo! ¡Ey! 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 Oye, Carmelo, un besazo muy grande desde aquí! ¡Cua! ¡Cala! Carmelo, Benito, Car... ...Carmelo... ¡Ja! Se llama Benito Carmelo. ¡Eh!